Con un peso de 61 kilogramos, 24 años de edad, extratura 1 metro con 72 centímetros, debutando en la Liga de Ascenso, un GP de Palmira, Valle del Teuca. Él es, escuche bien su nombre, porque vino a demostrar que no es humano, Michael, la máquina, Mabuñoz. En la esquina, Roca, señores, con 60 kilogramos de peso, 17 años de edad, extratura 1 metro con 73 centímetros de altura, debutando en la Liga de Ascenso, un GP, representando a la Academia Linux, desde la ciudad de Medellín, paisa de naturaleza. Él es Camilo, el Cervero, y el Cervo de Salud. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Vamos Dillo. Vamos Dillo. Como el brillo diseño. Mi senti abitado anderlo a dentro de esta. Es various deاش 완성. No¿ Sup diesel? Estamos tenerte, gunnarla. Salvantebra el gancho, el gancho, el gancho . Cuota la g Porter. Cuota la cara Mío, pon la cara. dåλαvarías. Acordate del gancho. Ahí es, encima, encima del brazo. ¡Lateralizado! ¡Lateralízate! ¡Acábalo! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Vamos! ¡Cazadilla! ¡Cazadilla! ¡No lo dejes pagar! ¡Dale, Mike! ¡Engancha, engancha! ¡Dale, que está asustado! ¡Dale, dale, dale! ¡No lo dejes parar! ¡Dale, Mike! ¡No lo dejes que se pare! ¡Vamos, Mike! ¡Vamos! ¡Lateralización! ¡Vamos, Mike! ¡Suéltate, Mike! ¡Suéltate! ¡Controlado, Mildo! ¡Control! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Trabaja, trabajo! ¡Trabaja! ¡No te pegas a la reja tú solo! ¡Vamos! ¡Vamos, Mike! ¡Vamos, Mike! ¡Vamos, Mike! ¡Sí! ¡Aquí, a cómo! ¡Eso, eso! ¡Suéltale las manos! Mira lo que pido un gol piso... ...estira a la otra. Rodilla, rodilla, rodilla. Presión con cabeza. Controla y monta, controla y monta Mike. Acuérdate de lo que decimos usted esta mañana. Eso es Mike. Monta. Primero monta. Ahí Mike lo que tengo suerte mañana. Golpea, golpea, golpea. Dale que no viste. ¡Mira! 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 ¡No tiene nada! ¡No tiene nada! ¡Mirlo, seguir hacia arriba! Ahí, ahí. Ahí sí buscamos. No estás al mar. ¡Golpea! 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 ¡Cuidado con la pierna, Mike! ¡Cuidado con la pierna! ¡Golpea! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Milom! ¡ está peorando Comilom! ¡Vamos Mike! ¡Milom! ¡Eso es Mike! ¡Vamos Mike! ¡Castiga, castiga! ¡Presiona, presiona! ¡Castiga, Mike! ¡Cuidado con el brazo! ¡Cuidado con el brazo, Mike! ¡Vamos, Mike! ¡Castiga, castiga! ¡Castiga, castiga! ¡Acábalo, acábalo! ¡Ahora sí! ¡Viva, aquí! ¡No pasa acá! ¡Castiga, Mike! ¡Castiga, Mike! ¡Castiga! ¡Quidado, Mike! ¡Cuidado, Mike! lateralízate lateralízate vamos pega, pega castiga castiga ganador en el tercer round en el minuto número 3 de nuestro primer encuentro por decisión dividida Michael La Máquina Muñoz queremos hacerle una versión especial